Conoce los cangrejos de herradura? Esta criatura existe en la tierra de hace millones de años. Este cangrejo también es conocido como el fósil viviente. Su sangre es azul. Este ingrediente es muy valioso en medicina y muy caro. Cada año se manipulan unos 10.000 cangrejos de herradura. Entonces, ¿por qué son tantos? Síguenos a través del vídeo a continuación. PROCESO DE CRÍA DEL CANGREJO HERRADURA Los cangrejos de herradura son artrópodos que viven principalmente en y alrededor de mares pocos profundos en fondos arenosos o fangosos, considerados como la especie más cercana al legendario trilobites, los cangrejos de herradura se encuentran entre los fósiles vivientes más famosos, habiendo permanecido sin cambios durante más de 450 millones de años. En algunos mares grandes, millones de cangrejos de herraduras vienen aquí cada año para reproducirse. Los cangrejos de herradura machos suelen ser más pequeños que las hembras. No es raro ver cinco o seis cangrejos machos rodeando a un cangrejo hembra tratando de fertilizar. Cuando las hembras de cangrejos de herradura abandonaron las profundidades desde la orilla, los machos caminaron por la playa, casi como si estuvieran patrullando, esperando pacientemente a las hembras. Los huevos del cangrejo de herradura están enterrados en las playas arenosas, en nidos hechos con herraduras. Las temperaturas varían aquí en la arena húmeda. Cada nido suele contener serán unos 4.000 huevos. El tamaño de un huevo se puede comparar con la cabeza de un alfiler. Una vez que los huevos se rompen debido al envejecimiento, la eclosión o la arena abrasiva, surgirán las larvas. Este proceso de reproducción se repite todos los años hasta que muere el cangrejo de herradura. Sin embargo, la mayoría de ellos serán devorados por las aves, porque las aves migratorias a menudo dependen de los cangrejos de herradura para sobrevivir, y estos animales se han convertido en un alfiler. Literalmente salvan la vida de las aves, y es por eso que la gente ha ideado una forma de ayudarlos a reproducirse. En concreto, criarán cangrejos mediante inseminación artificial. Primero seleccionan cangrejos de herraduras hembras de calidad para recolectar huevos, y harán lo mismo con los machos para recolectar semen. Luego, mezclarán huevos de cangrejos con secreciones de cangrejos que contienen esperma y los dejarán hasta el momento de la inseminación. A continuación, pusieron los huevos de cangrejos en un filtro y los airearon con oxígeno hasta que se convirtieron en larvas. Las larvas seclusionantes serán puestas en una bandeja para que tengan un área para desarrollarse. En esta etapa, la mejor temperatura para crear cangrejos es entre 28 a 30 grados centígrados, por lo que se recomienda cambiar el agua filtrada una vez al día para limpiar y crear ambiente bueno para que crezcan estos cangrejos. Yo era otra cosa que estimaba. Eightículos que causó con las líneas perishing en dos cartas de acanged por delitos, onds, médicos y pacificero para 800 mg. Cuando los cangrejos bebés sean tan pequeños como sus dedos, los llevarán al mar. Los cangrejos bebés suelen ser muy sensibles, por lo que les soltarán de forma segura y cuidadosa en aguas poco profundas. Cuando los cangrejos regresen al vasto océano, tendrán una vitalidad más fuerte que nunca. Encontrarán una manera de excavar en arena y aquí crecerán con normalidad y comodidad. Al mismo tiempo, los humanos también instalarán muchos tanques modernos para mantener a los cangrejos de gradura durante mucho tiempo. Recibirán una dieta especial y se les extraerá sangre periódicamente mediante un catéter ampliamente utilizado en el campo farmacéutico durante muchas décadas. ¡Suscríbete al canal! La cría de cangrejos de gradura mediante inseminación artificial traerá grandes beneficios económicos a la industria de cría de cangrejos y mejorará la calidad y resistencia a las enfermedades de estos mismos. ¡Suscríbete al canal! Este es el final de nuestro video de hoy. Si te parece interesante, por favor comenta para hacérnoslo saber. No olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar al canal. De momento, un saludo y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!